48 horas después de saltar la crisis de Aría entre Coalición Canaria y la plataforma del municipio de Aría, de Pepe Torres, no hay a la vista siquiera un resquicio de solución, a pesar de las reuniones extraoficiales mantenidas por los líderes de ambas formaciones. El comité local de Aría adoptó ayer la decisión de convocar oficialmente la mesa del pacto como solución in extremis para salvar un acuerdo que agoniza una hora después de que Evelia García tomara posesión, como la nueva alcaldesa de la PMH en sustitución de Chaciracinís, de Coalición Canaria. Precisamente, Evelia García dejaba claro ayer en Café de Periodistas que soluciones hay, pero que no pasa por dar marcha atrás en su decisión de no delegar en Armando Bonilla, ningún área de poder. Armando Bonilla en mi equipo de trabajo no tiene cabida porque no tiene confianza. Evelia García insistió en varias ocasiones en que la confianza está quebrada y que era imposible contar en su equipo de gobierno con el concejal Armando García, de Coalición Canaria, que no acudió al pleno de investidura de la nueva alcaldesa bajo la excusa de asistir a un curso en Gran Canaria. Se hace la toma de alcaldía, hay mucho por hacer, hay que empezar esa misma tarde, el tiempo es limitado, la confianza está quebrada, hay una persona que no trabaja en equipo, no está dispuesto a remar en la misma dirección, sino contracorriente, yo no tengo confianza para delegar a Arias en un compañero. La nueva alcaldesa de Arias aseguró que antes de decir en varios medios de comunicación que no iba a contar con Bonilla, ya lo sabía el líder de Coalición Canaria en Arias, Víctor Robaina. Simplemente no tengo confianza para depositar áreas en ti y mucho menos un área tan transversal y tan importante para el funcionamiento diario de un municipio como es el parque móvil. De hecho, como se quebró ahí la confianza, la primera llamada fue para comunicarlo y la segunda fue al encargado para decirle por favor necesito sentarme esta tarde para encargarte por los trabajos de mañana pasado, y es que no podemos paralizar el municipio. Evelia García reconoce que la posibilidad de que Coalición Canaria y Plataforma del municipio de Arias pudieran ir en alianza electoral en las próximas elecciones era uno de los objetivos del pacto, que ahora se muere. Sin tener nada cerrado ni concreto, pero esa es la idea, o sea, dos partidos con una ideología, con bastantes puntos en común, con una referencia nacionalista, pues oye, si el pacto funciona, ¿por qué no prolongarlo algo más allá? Podría ser planteable sin nada cerrado, o sea, sin ningún acuerdo previo. Está previsto que hoy y el fin de semana, tanto líderes de Coalición Canaria como de la PMH se reúnan, pero ambas fuerzas políticas creen que va a ser muy difícil encontrar una solución que satisfaga ambos partidos, por lo que el pacto de facto se da por roto. Solo falta ponerle la rúbrica.